Señor, perdón, déjame misericordia de nosotros, perdóname nuestros pecados y nos lleve la prensa. Amén. No viva el Señor, que ella es fiel, que ella, que ella va a los nombres que hay. Señor, perdón, déjame misericordia de nosotros, Señor, perdón, déjame misericordia de nosotros, todos te adoramos, gracias a tu gloria. Gloria al Señor, que ella es fiel, que ella, que ella va a los nombres que hay. Amén. 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 Vamos a la otra bella de la agua. Entonces los discípulos despedieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató fuerte el hielo y las olas despeñaban por la barca y la iba llenando de agua. Jesús dormía en la boca, reclinado sobre un cojín, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿nos importa que nos juntaron? Este despertó, le prendió al viejo y le dijo a Hernán, cállate en tu edad. Entonces el viejo cruzó sobre el vino a una gran cara y Jesús le dijo, ¿Por qué tenías tantos nietos? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron descansados y le decían uno a otro. ¿Quién es el? ¿Aquien hace bien y el mal obedece? Palabra de Dios. ¡Gloria! Regulante, todos tenemos como grandes, aquellos hombres y mujeres que se preocupan por los demás, que inclusive, cualidad de sus propias necesidades, atienen a las necesidades de la vida. Y entran de esas, morales, a las aquellas personas, o quien no reconoce a aquellos que bañan y matan. Siempre, siempre, nosotros estamos haciendo lo que reconozcan, pero sobre todo, si hacen algo bueno. Y sobre todo, si vemos que aquí la vida está sufriendo. ¿Qué nos diríamos de aquellas personas? ¿Le necesitaríamos la ingrandesuría? ¿Por qué? Porque a pesar de la enfermedad, de la discapacidad, de la seguridad, de la enfermedad, están sumando a otras personas que también están necesitadas, igual o más que aquellas personas. Pues eso precisamente hacía. Jesús, Jesús, era un hombre, se olvidaba de mí, e iba a defender las necesidades de los demás, de los otros, de los que estaban cerca a él. Y lo vemos alante del cielo, haciendo ver a los ciegos, haciendo ir a los cortos, hablar a los humos, expulsando el movimiento, levantando paralíticos e inclusive levantando muertos. Y ayudando y atendiendo a las necesidades de los demás, olvidándose de sí mismo para ir a el movimiento de los otros. En el Evangelio, se notaba que Jesús va con sus discípulos de un lado. Salir en el centro del mar de Galilea, empiezan a ver a la gente que está, y las olas empiezan a sacudir la parte y a buscarse contra ella, llenándola de agua. Nos dice que Jesús iba a dormir. Y los discípulos desesperados, no sabían qué hacer. Están haciendo desesperación que varios dijeron a Jesús y le dicen, Señor, ¿no te importa que nos ayudamos? Jesús se levanta, fingiendo desesperación y grita al mar, cálmate, 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 en muerte, y te afastigua a mí. Entonces, cuando se le dice, va a sus discípulos y les dice, ¿por qué son tan fuertes? ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen miedo? ¿Aún no tienen miedo? Les decía que reconocemos la gracia de las personas cuando varios dijeron. La pregunta de Jesús va a decir, después de que veían a Jesús, acérdica, después de que lo acompañaron a su tierra, dudaron, dudaron. No confiaban en el poder de Jesús que aún no podían estar. Llevaban a Jesús en la barra y desconfiaban, creían que se iban a unir con Jesús en la barra. Ninguna barra, pregunté, ¿cuándo Jesús no está? ¿Los discípulos no están? Por eso Jesús les pregunta, ¿cuándo está mi barra? ¿Aún no acaban de creer? ¿No acaban de creer en mí? Les he demostrado que yo me invito de todo para entregar y darles a ustedes. Y todavía piensan que estoy absorto en mi mismo, nada más ocupándome de mi descanso, ¿no? Aún aparentemente cuando estaba dormido, estaba atento a lo que estaba sucediendo. Estaba atento. ¿Qué sucedería si nosotros hubiéramos sido lo que hubiéramos? ¿Qué hubiéramos sido? ¿Qué hubiéramos sido nosotros? ¿Qué hubiéramos sido? Si hubiéramos sido lo que hubiéramos sido lo que hubiéramos sido. ¿Qué hubiéramos sido? Actual igual que ellos. Bueno, vamos a demostrarles que muchos de nosotros todos hubiéramos sido los que ellos. Primero, ¿a qué nos invitan a la cultura de nosotros? ¿cuál es el peor defecto que tenemos hoy la mayoría de ellos? aparte de la falta ¿hay algo que se puede ver en la cultura que nos ha repetido en el mundo ese eugérico? más miedo a la muerte eso se debe ver es algo como el egoísmo nos encerramos en nosotros mismos siempre nada más estamos pensando en nosotros ¿y qué voy a hacer para mí? bueno un secular para que yo pueda avanzar pensar necesidad como yo quiero yo quiero yo quiero y para mí para mí primero yo primero yo y al final estamos encerrados en un egoísmo y es la característica es la característica más del hombre de vos poder del egoísmo estar encerrados en nosotros mismos lo que nos lleva a este punto una segunda característica es un militarismo o pragmatismo quiere decir úsese y mírense úsese y mírense que haremos en nosotros que ya no nos vive a la basura ¿cierto? si estábamos bien y nosotros hubiéramos ido en esa barra con los discípulos nosotros hubiéramos ido a ese discípulo y viviéramos la futura que hoy vivimos habíamos visto a Jesús que le había un diario que le había hecho muchas cosas había funcionado muy bien estaba dormido no estaba funcionando ¿qué tenemos que hacer? según la cultura que vivimos ¿qué tenemos que hacer? según la característica del egoísmo ¿qué tenemos que hacer? no sirve no está funcionando bajo bajo eso hubiéramos sido muy intenso yo creo que a lo mejor yo si estuviera en esta barra que le hubiera bajado la boca no está funcionando otra vez está aislado el otro no me está aislado ahora ya está fíjense bájense 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 muchos de nosotros así haces y analizamos la simbología del hombre de mujeres de hoy así haces y lo hacemos lo hacemos lo hemos leído ¿qué pasa cuando llegas y regresas de nuestra vida, cuando llega la tormenta de nuestra vida. Empezamos con los reclamos. ¿Por qué me mando a Dios? ¿Para qué me mando a Dios? Y muchos, muchos, en los momentos de dificultad, de prueba, cuando hay muertos de disfamilidad, de dificultad, hay un problema en la familia, hay negocio, hay algún problema con alguno de los hijos, de los derechos del judío, de lo que sea, ¿qué haces? Se alejan de Dios, es decir, echan a Dios por abajo. Se alejan de Dios, ¿lo hacemos? Demostramos bien a Dios. Demostramos. Vamos y nos retiramos de Dios. Y ya no, ¿por qué? Porque Jesús no me está funcionando, no me está funcionando. Y como estamos en una cultura pragmatista, usted se indica, funciona lo mismo, no funciona lo deseo. Y eso hubiéramos hecho. ¿Entendiste? Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Una o más veces en nuestra vida, pero lo hemos hecho. Hemos hecho a un lado Jesús de nuestra vida. Lo hemos desejado. Lo hemos sacado de nuestra vida. Y le hemos dado importancia a otras cosas, pensando que íbamos a encontrar la solución. Pero tristemente tampoco encontramos. O no encontramos. ¿Qué es Jesús? A pesar de la boca de los discípulos, ellos aún no lo bajaron, no lo bajaron, no lo bajaron de la parte. Hubieron que no lo despejaron. Allí era más bien cuando Jesús estaba corrobando a las pedazos de los discípulos. Creía que no lo bajaron. Había algo de Pepe. Por eso van y le llaman a mi cofre. Señor, ¿no te importa que lo juntamos? ¿Por qué son tan cobrados? ¿Por qué son tan cobrados? Aún no tienen fe. Aún no tienen fe. ¿Qué pasa? Se los he demostrado. He hecho en el ser. He realizado muchas maravillas. Aún no confían que tengo el poder sobre todo. La misma pregunta que nos puede ser hoy en los dos. Ante esas dificultades que podemos estar llamando a Biblia o a los contados o pasaremos en el camino. ¿Por qué somos tan cobrados? ¿Por qué somos tan cobrados? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué nos pasa? Tan Pablo? En el ser de a los hermanos. Pasó de persecución. Ante, desnudez. El rechazo nos mueve. Y le pregunta a Jesús, lo dice Pablo en una de sus cartas, le pregunta a Dios, ¿por qué me duele esto? ¿Aleja de mí? Dice, le dice Pablo a Dios, aleja de mí, quita de mí este equipón, esto que me está molestando. ¿Qué le contesta a Dios salvado? Te vas a mi gracia. Te vas a mi gracia. Nada más en la vida. Lo único que necesitas es que te vas a mi gracia. Nosotros andamos buscando un mínimo de una cosa. Y Jesús en medio de las dificultades nos dice como a Pablo también, te vas a mi gracia. No busques otra cosa, te vas a mi gracia. En medio de las dificultades por eso, Pablo después llega a decir, presumo de la eternidad. ¿Por qué he pasado persecución? Desde él, amo, sé, y de eso presumo. Porque todo esto lo he cumplido por Dios. Y sé que estando con él, no me hace falta nada. Si nosotros de verdad llevamos a Dios en nuestra vida, no hace falta nada. que obtenemos la persecución, aunque haya desgracia en nuestra vida, es un paseo cancelante. O con él, no está robado. Aún no tenemos la gracia. Aún no creemos que Jesús es Dios, que Jesús nos habla y que está en Jesús en nuestra barca, nuestra barca en nuestra vida. Básanos la gracia de Dios. Es decir, básanos tener a Jesús en nuestra vida. Si iniciaba el Evangelio, justamente cuando iban a entrar en el mar, vieron los discípulos a Jesús en su barca. Nosotros también necesitamos un bien en nuestra barca, Jesús. Para que en medio del mar de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestras personas, en sociedad, en nuestra intimidad, cuando lleguen las dificultades, sea Jesús el que nos mantenga firmes. Que haga que no se hunda en nuestra barca. ¿Y qué necesitamos para supieras que se hunda en nuestra barca? ¿Qué significa supieras que se hunda en nuestra barca? Tres cosas importantes, tres cosas grandes, tres cosas para que Jesús vaya en nuestra barca. Es decir, para evitar a Jesús a que Jesús va a dar a nosotros. Tres cosas. Primero, la fe. Necesitamos creer. Creer. Confiar. Confiar en que Él es Dios y salvado. Segundo, oración. Oración. Necesitamos. Necesitamos oración. Diario con Dios. Platicar con Él. Presentar en nuestras comunidades, nuestras alegrías, salud y todo. Platicar en que en todos los medios, dentro de la oración, entra nuestra vida sacramental. Acercarnos a los sacramentos. Principalmente dos que nos van a acompañar toda la vida. La reconciliación y la eucaristía. Y la eucaristía no es solamente venir a calentar manos. Es facilitar. Estar a ti. Escuchar. Hablar. Cantar. Y sobre todo alimentarnos del cuerpo de Cristo. La oración. Nuestra fe. Nuestra oración nos llevará a hacer. Vivir los mandamientos. Practicar los mandamientos. Los diez. No nada más. 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 No son dos mandamientos. Son diez. Y practicamos como son. Como Dios nos lo está pidiendo. Son diez los mandamientos. Y no cambian. Después de mucho tiempo en que había dado Dios las hablas de la ley a morir. Vino Jesús. Y los judíos. Los judíos. Pensaban. Muchos pensaban. que le decían que iba a abolir todo el montón de leyes. Iba a abolir que Jesús iba a abolir los diez mandamientos. Y les iba a dejar hacer las cosas como ellos quisieran. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo no he venido a abolir ni la ley ni los procesos. He venido a darles plenitos. Si Jesús no nos apoyó. Tampoco nosotros debemos abolir. Muchos años. Desde que Moisés recibió las tablas de la ley a Jesús. Los judíos pensaban que. Pues vamos a cambiar las leyes. Vamos a cambiar las leyes. Vamos a hacer vestidos. Vamos a promover el divorcio. Vamos a promover otros leyes. ¿Para qué llamamos así para nosotros? ¿Qué dijo Jesús? No. Yo no he venido a abolir leyes. Yo he venido a abolir leyes. A reclamar lo que Dios ha pedido a Jesús. Es cumplir los mandamientos como están. O Dios nos ha dado desde el origen. Desde el origen. Hoy nosotros andamos iguales. Hoy andamos iguales. Hoy andamos iguales. Debemos abolir la ley de Dios. Inclusive tachamos a la iglesia de Petrógrada. Y decimos que ya no sirve en la ley. Lo mismo diciendo que Dios hace dos mil años y dos mil años. Jesús dijo yo he venido a la ley. No la voy a abolir. Y sigue siendo la misma ley de Dios. A propósito de lo que ha hecho en la Diploma Suprema Corte de Justicia en días anteriores. de declarar inconstitucional a aquellos que definan el matrimonio como la unión entre el hombre y la mujer y que su fin principal sea la apropiación. Es decir, ya no que solamente el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ni tampoco su fin único es la apropiación. Sino que ya se pueden casar hombres con hombres con mujeres con mujeres. Y al rato que, con esta definición al rato que, también vamos a promover el matrimonio entre un perro y una mujer, entre una vaca y un hombre. Poco falta. Para allá vamos, para allá vamos. Y no se les va a agarrar que en algunos años se promueva esto. No se les va a agarrar porque existen todas esas apropiaciones. Todo. Todo esto existe. Existe. Y al rato van a querer también hablar de un hombre como un perro. Y no falta mucho, ¿eh? No falta mucho. Estamos queriendo a una asunción, en cosas antinaturales y de humanidad. Subir a Jesús alabar, explica, pues, tres cosas de, oración y práctica. Termino recordando aquel relato, aquel hombre, un relato de su esposa. Aquel hombre que iba caminando a la bella del campo y en la arena de la calle se iban pintando dos pares de huellas. Aquel hombre que quería que supuso que el otro par de huellas quiera el de Jesús. Si yo caminaba después de un lado camino, se detuvo y volvió hacia atrás. Y había momentos en que probablemente había un par de huellas pintando sobre la bella. Y se daba cuenta también de que estos momentos eran cuando él más había sentido. Cuando más difícil parecía la vida. Cuando estaba a bloquear muchos problemas. Entonces voltea y mira al cielo y pregunta a Dios, Señor, ¿por qué me han dado mal? ¿Por qué los momentos más difíciles de mi vida me han dejado corto? ¿Por qué los momentos que más me necesitaba no me ayudaron? Porque veo en la arena una libre, un par de huellas. Se responde Jesús, nunca te he venido a resolver. En esos momentos difíciles, cuando nos sufrimos, cuando tú ya no podías más, cuando te sentías corto, yo te cargaba y te llevaba en mis brazos. Les invito a hacer nuestra profesión. Decimos todos, creo en Cristo a Dios, Padre, Esposo de Dios, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y visible. Creo en Cristo a Dios, Cristo, Hijo Único de Dios, Nacido de Padre, Amante, de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Dios, Dios de Dios, Dios de Nacido de Dios, Nacido de Dios, Nacido de Dios, Dios de Dios, Jesús de Dios, Dios de Dios, Dios de Dios, Amante, de todos los siglos. que le sacaba por sacrificar un hombre con hermosa ciudad, para decir que hoy fue su voluntad, que en el Espíritu Santo servía a estas estructuras y subía al cielo, y esta sentada de Dios en paz, de nombre de la victoria, para los graves y los muertos, y reírse de la vida. Creo en el Espíritu Santo, Señor, que procederé al Padre de Dios, y con el Padre de Dios recibió la vida de las cilindonias, y habló por los objetos. Creo en el Espíritu Santo, que es una de las cilindonias que hay en el Espíritu Santo, con quien se ha visto como un tiempo para el hermano de los ciudadanos, pero la gracia de los muertos y la vida de todos los muertos. Elevemos, hermanos, nuestros ojos al Señor, y esperemos que un diablo en su ayuda sanitaria. A cada vez que nos sentiremos, escúchenos, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Cristo sin credo, y por todos los sacerdotes y ángulos de Jesucristo. Por el buen tiempo, por el fruto de las investigaciones de los estudiosos, y por la prosperidad de los trabajos de todos. Por las víctimas consagradas del Señor, y por los religiosos que trabajan en nuestras comunidades. Por todos los que hacen el bien en nuestras parroquias, y por constituidas de los pobres y de los enfermos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y fortalecen la fe del pueblo cristiano, para que nunca se nos huyezca hasta la prosperidad, ni se desanime hacia la felicidad, sino que en todo momento sepa reconocer y experimentar que Tú estás cerca de nosotros y nos acompañas en el camino de la vida. Por Cristo, nuestro Señor. No, 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 no. Estoy feliz porque te conocí gracias por amarte a ti a tu bien y lo quiero ser, Señor amado Como en el camino de mis manos, el alma riego, toda mi vida, hasta que vengo, yo quiero ser. Yo quiero ser, tú vas conmigo, yo quiero ser, tú vas conmigo, yo quiero ser, tú vas conmigo. Yo quiero ser, tú vas conmigo. Yo quiero ser, tú vas conmigo, yo quiero ser, tú vas conmigo. Yo quiero ser, yo quiero ser, tú vas conmigo. 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 Dios y Padre nuestro, en verdad eres santo, quiere siempre con nosotros. Tu muestra a todos, misericordia, y nosotros te damos gracias, en mi primer lugar, por tu Hijo y Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres, por el precar, te habían abandonado, y entre sí no lograban entenderse. Él nos abrió a los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres el Padre de todos, y para que nosotros los amemos unos a otros. Él nos congrega ahora, en torno a esta mesa sagrada, porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo, antes de la última cena con sus discípulos. Padre Dios, por la muerte del Espíritu Santo, diga que santificaré tus dones de paz y de vida, de manera que se convierta para nuestros bienes en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo y Jesucristo. Porque Él, en aquella tarde, antes de morir con nosotros, mientras cenábamos la última vez con sus discípulos, como el Padre, le dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo, Tómenlo y coman todos de él, porque esto es tu cuerpo, que será entregado por ustedes. Tómenlo y coman todos de él, porque esto es tu cuerpo, que será entregado por ustedes. Tómenlo y coman todos de él, porque este es el cálculo de sangre, sangre de la vida del Señor y el Señor, que será derramado por ustedes. Para el perdón de los pecados. Agradezco en conmemoración. Agradezco en el Señor. Agradezco en el Señor. Agradezco en la que42. ¡A vale! Este es el sacramento de nuestra fe. 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 Amén. 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 los avisos. Seguimos invitándonos para cooperar para los trabajos del Instituto de Santuario que deseamos que estén incluidos para el próximo mes de diciembre. Les agradecemos la generosidad y la buena profesión que nos ayudan a dar de bien todos los trabajos. Todos se abren la moda de la profesión que les tenemos a la vida y a la gente. Les comunicamos y les invitamos a participar el próximo, a partir del próximo 26 de junio, en el novenario de esta señora del refugio, allá en la zona de Modelo. Todos los días habrá misa a las seis y media. La misa a las siete y las seis y media será la peregrinación para llegar a la hora de la mañana. También pues ahí en la notaría y en la literaria parroquial está a la vez en el periódico sembrano, el periódico de los estadios recién del mes de junio. Tiene un valor de seis pesos para la oferta de la siguiente. Hoy por ser guía de los papás, como decíamos al inicio de la misa, una felicitación para todos ellos y vamos a obsequiar una imagen de San José, pero de Padre, para todos los papás que estén presentes en la misa. Les invito a ponerse de mí. Oremos. Renovado el Señor por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre del rico, concedemos que lo que realizamos con la cima de la emoción, lo recibamos convertido en certeza de la emoción. Ponte subrinco de su Señor. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Con Jesús, va a poder ser. En la salta, diga de grada, comandos de misericordia, a Él la emoción del periódico. Señor, damos oraciones a loslotones, fervientes de su sal, de los precios, con la visita. Ponte sus gustos y santas, o Jesús, los adicuestos de su religión y su corazón. así sea que el Señor esté con ustedes y pide en su cabeza para recibir la bendición que Dios todos podemos bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que todos aumenten que aumenten siempre en ustedes la fe y los hagan recuperar en las buenas dos que interese si así nos faltan a ustedes y les mueven el camino del amor y de la paz y la bendición de Dios todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo defienda a sus menteres y permanezca para siempre y ahora nos salve y conmigo a nuestra Madre Santísima mimo nuestras manos de Jesús oh Señora mi Señor amada que nos ayude y en fe de fe de fe de Dios y en fe de fe de Dios que nos salve y es bien para siempre y somos construidos y en cuanto a Dios en la palabra de Dios que nos salve y nos ayude que nos ayude y el amor y el poderoso y el amor y el amor y el amor que nos ayude y el amor y el amor y el amor y el Dios y el amor y el amor y el amor que en el cuerpo defiendan mi alma que nosotros ya que estamos por lo de la mano, por lo de nosotros más que a la vida en el padre en el mismo que nos esté en el caso, amén que la alegría de habernos encontrado con Cristo fue el que tiene paz que tengan cuenta en este domingo yo lo voy a decir a todos les invito a dar un aplauso a todos los papás Gracias 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 Gracias